GZ360 Cuarto episodio de GZ360 desde la ciudad de Barcelona. Hoy tenemos 6 invitados. Comenzamos por la ciudad de Vigo. Ella es Bomba H, una de las referentes del roller skating en España y campeona nacional de quad freestyle. Hola a todos, mi nombre es Sara, conocida como Bomba H. Mi pasión es el patinaje quad freestyle. Digamos que estos días estamos aprendiendo a valorar más las pequeñas cosas de la vida. Nos está saliendo como la vena creativa y estamos reciclando materiales que tenemos por casa. Esta es mi terraza, por lo tanto tengo un cacho para poder patinar. Y aquí está mi chico haciéndome la barandilla 2.0, porque es la segunda versión que hacemos. Así que nada, vamos a darle un poquito. Me meto aquí debajo de las cuerdas del tendal, me preparo en la esquina y voy. Me gusta hacer ejercicios para fortalecer mis piernas en patines. Nada más de buen clima, por nada más. El freestyle que nos falte. Espero que después de este encierro la gente ya tenga pocas ganas de sofá y manta y tecnología. Y todo el mundo se anime más a salir a la calle y a realizar deporte y a disfrutar de estar con otros y pasarlo bien juntos. Bueno gente de gravedadero, ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy. Y nada, mis mejores deseos y un beso enorme para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora viajamos de España a California con el presidente de la ISA, Fernando Aguerre, y sus reflexiones sobre la situación mundial. A ver qué nos dice Fer. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. En el medio de la cuarentena, ya van tres semanas, es una ola que nunca surfeamos. Y además de la ola, de la terrible ola desconocida de la salud, de los efectos del coronavirus, tenemos la ola también de los cambios económicos que esto está aparejando. Pero además están también las olas de los cambios personales. Hay pocas cosas que realmente importan en la vida y que algunas que importan no les damos bolas. Yo me hice una listita que todavía está abierta, la estoy terminando. Y la lista tiene de todo lo que hacía, lo que no quiero hacer. Y de todo lo que no hacía, lo que quiero hacer. Cosas no materiales, pueden ser cosas emocionales, espirituales que podés hacer. Por supuesto el impacto más fuerte para todos los que amamos el mar y que amamos diariamente, es no estar en el mar, no estar en las olas. Yo desde el día que empezó la cuarentena, me di cuenta que no se podía surfear. Como miembros de una sociedad y solidarios con el resto de los miembros de la sociedad, no está bien. Lo dijo el presidente El Salvador hace no mucho tiempo. Cuando empezó la pandemia y cerró su país, la única cura para el virus realmente es la solidaridad. Venimos para todos lados, porque siempre hay alguien a quien le podemos dar una mano. Entonces hagamos todo eso que siempre hablábamos de hacer, pero que nunca teníamos tiempo para hacer. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros vivía una vida alocada en un tren que iba demasiado rápido y ni siquiera sabíamos cuál era el destino final. Así que nadie se mueve por no surfear, aunque vivamos para surfear. Un abrazo a todos, pronto vamos a estar en el agua. Gracias Fernando por ese hermoso testimonio. Nos vamos a Córdoba, Argentina con el kitesurfer encargado de Córdoba X, Fer Miller. Soy Fer Miller, acá de Córdoba. Hago kitesurf y soy el responsable del programa Córdoba X de deportes extremos en la provincia. Acá estoy en mi casa, pasando la cuarentena como se debe. Por supuesto sufriendo, sintiendo la necesidad de estar afuera, pero conteniéndola en pos de que esta pandemia se pase lo más rápido posible. Esta ahora se ha convertido en la parte más triste de casa. Cada vez que paso por acá tengo que ver los equipos y pensar y sentir las ganas de estar acá arriba. Pero bueno, lamentablemente la cuarentena nos lleva a hacer mucha vida indoor, mucha lectura, mucho video, entrenamiento, pero me aleja de esto que es lo que uno quiere. Bueno, como funcionario de la provincia responsable de lo que es la práctica de deportes extremos, uno hace todo lo posible por transmitir, por motivar y por hacer que los deportistas sigan entrenando en casa. Hoy estamos teniendo un programa de difusión en las redes sociales con respecto a eso. Hay mucho por hacer, esa es un poco la línea que uno baja. Hay muchos aspectos para mejorar deportivamente que se pueden dar adentro de la casa. Y eso es una de las pocas cosas positivas que uno puede sacar de esta pandemia. Vamos a salir como mejor sociedad. Vamos a habernos desarrollado como seres humanos. Vamos a juntar tanta energía que vamos a tener ganas de salir y llevarnos el mundo por delante. Vamos a tener más empatía con el prójimo, creo. Creo que vamos a tener también al mismo tiempo necesidades de contacto, contacto con familia, con amigos. Va a ser un momento muy, muy lindo. Es como salir de un búnker. Aprovechemos, esperemos un poco, seamos pacientes, que esto es para mejor, nos hace mejores personas y mejor sociedad. Toda la energía para los que están viendo y nada, convencidos de que vamos por más cuando esto termine. Nos vemos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Mariano Castaño, odontólogo. Dueño de la marca Recycle Sandglases. De hago anteojos con tablas de esquadra cicladas. Y patino en Lombor desde el año 2010. También soy docente de la Facultad de Ontología de La Plata. Nos está cambiando mucho la forma en que vamos a tener que atender de acá en adelante. La vuelta al consultorio va a ser muy distinta, la verdad. Por suerte tengo todavía trabajo para hacer. Yo vengo adelantando anteojos en el balcón de casa. Como puedo. Pero trato de mantener la producción bastante constante. Y adelantar un poco de trabajo. Y en cuanto a lo que es la parte docente. Tratando de mantener a los chicos al día. Con los trabajos prácticos. Incursionamos en clases online. A través de videos de Instagram. Y a través de una plataforma que tiene la facultad. Cosa que ellos no pierdan todos estos meses de cursada. Bueno, espero que ustedes sigan bien. Cuídense. Cuiden a sus familias. Aprovechen. Aprovechen el tiempo que tienen con su familia. Que por ahí uno durante el resto del año a veces se complica un poco. Y nada. Sigan mirando los programas de Grave Acero. Que la verdad son muy muy buenos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Para hablar esto. La mamá está dejada sinない welche. Stehera lo siento pastigo. ¿Qué pasa ahora sí? ¡No está triste! Ahí también estaba el testimonio del longboarder, odontólogo y emprendedor Mariano Cata Subimos hasta México con la skater Jazmín Torres Que nos muestra la tienda de abarrotes de su familia Hola amigos de Gravedad Cero, ¿qué tal? Yo soy Jazmín Torres de León, Guanajuato, México Soy skater y bueno, pues esta cuarentena yo me quedo en casa Y lo que hago yo en este tiempo pues es ahora sí que tratar de estudiar A mí me gustan mucho los idiomas y encontré una plataforma totalmente gratuita en internet Donde puedo estudiar francés sin ningún costo y está súper divertida esta página Pues ahora sí que es el tiempo donde tal vez puedo desarrollar otras habilidades que me gustan también Este tiempo ha sido difícil para todos y sigue siendo difícil para todos Mis papás tienen una tienda de abarrotes aquí en León, Guanajuato, México Bueno y como les comentaba mis padres tienen una tienda de abarrotes Y nosotros lo que hacemos para contribuir ahorita en este tiempo de cuarentena Para que las personas no salgan de sus casas es surtir despensas a un precio accesible Ahora sí que como las personas nos van mandando mensaje y nos van poniendo cada producto que quieren en su despensa Nosotros de aquí se las surtimos y se las llevamos a sus casas En este caso cuando mi papá se va a entregar las despensas yo me vengo a ayudarle aquí a la tienda Y claro también seguimos las medidas preventivas teniendo gel antibacterial y aceptando solamente una persona cuando vienen a la tienda Nosotros en esta tiendita estamos apoyando Tomando las medidas necesarias, preventivas como que solamente venga una persona a la tienda Se introduzca nada más el que va a comprar Que los niños y adultos de la tercera edad no asistan O sea los demás riesgo O de alguna manera los que puedan ser más afectados Espero que estén muy bien todos en casa Mucha, 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 mucha fortaleza Mucha tranquilidad Y sobre todo pues disfruten que van a estar en el hogar Y para finalizar este episodio regresamos a Barcelona con Seba de Furtivo Skate Shop Hola amigos de Gravedad Cero Soy Sebas Pérez de Furtivo Skateboarding Y nada, estamos aquí en plena crisis de coronavirus Dentro de la tienda Que obviamente estamos cerrados al público Pero vamos viniendo todos los días Pues a conectarnos, a hacer directos desde aquí A hablar con nuestros clientes Que puedan hacer una visitita virtual por la tienda Ver el producto, hacer preguntas Hoy vamos a mandar estos paquetes que teníamos aquí Y bueno, así es un poco como estamos funcionando estos días Así enviamos los pedidos cada día Estos pedidos van a diferentes puntos de España y Europa Y bueno, gracias a Dios tenemos un flujo diario Pues que nos permite mantener el negocio Y seguir a flote mientras dure esta situación Hola 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 Así terminamos este cuarto episodio de GZ360 aquí en la ciudad de Barcelona Hoy viajamos a Vigo a España con la Roller Skater Bomba H California, Estados Unidos con el presidente de la ISA Fernando Aguerre Argentina con el kitesurfer Fer Miller Y el longboarder Mariano Cata México con la skater Jazmín Torres Y Barcelona con Seba de Furtivo Skate Shop Continúa la cuarentena pero gravedad cero Sigue viajando Escribete mis con el bello Asset Morales El cobre Lue Actos Por Sa Su Qu E Ro Flip Qu Qu Mil �